muy buenas frikis bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión os traigo una cosita muy especial es el TP-Link Deco M4 AC1200 es un pack que viene 3 decos para ampliar la señal del wifi de la casa de la mano de TP-Link para que podamos tener una conectividad en todas las estancias sin pérdida de señal y con una velocidad muy muy buena sobre todo a destacar yo destacaría la estabilidad que nos da de señal no hay cortes entre punto y punto y por tanto pues vamos a disfrutar muy bien de esto vienen 3 decos como os decía son de gran tamaño la verdad la caja está muy ordenadita y debajo de cada uno de ellos encontramos una cajita que viene a ser el adaptador de corriente y el manual de instrucciones rápidas como os decía son tres las cajitas vienen muy bien ordenadito para que no se nos pierda y vienen los adaptadores de corriente también incluye un cable de LAN para hacer la conexión al ordenador si la queremos hacer por cable el diseño es muy limpio es un tiene una forma tubular y por la parte tiene dos conexiones de puertos ethernet que sería donde conectaríamos el cable que os hablaba antes con estos tres apayatos vamos a poder cubrir cualquier chale incluso no pero podemos adaptarle hasta 12 decos si tenemos necesidad por ejemplo en una empresa en una nave industrial algo así que requiera de muchos puntos de conexión pues podríamos adaptarles hasta 12 decos de este sistema incluso de otros modelos vale en la parte inferior en la base vamos a encontrar para conectar el adaptador de corriente y también el agujerito de reset para volver al origen de fábrica aquí en la parte trasera del decodificador es donde vamos a conectar el cable ethernet la conexión LAN y en el otro con el otro extremo del cable vamos a ir a la conexión del router a cualquiera de los puertos LAN en mi caso gasto de la compañía de y móvil y el router que viene de origen pues tiene cuatro conexiones LAN así que he decidido conectarlo en una de esas con esto ya lo tendríamos físicamente conectado ahora hace falta configurarlo con la app vamos allá cogemos nuestro el plus vivo móvil y buscamos la aplicación tp-link deco en cualquiera de nuestras plataformas tanto google play o app store sería pues como en cualquier otra aplicación registrarnos con una cuenta de correo y una contraseña y luego deberíamos de ir al correo electrónico en este caso a mi gmail para verificar el registro de la cuenta felicidades ya está registrado ahora sí podemos ir a la aplicación deco ponemos otra vez el usuario y la contraseña y es cuando nos invita a empezar a pintar el wifi en nuestro hogar por decirlo así así que elegimos uno de los dispositivos en este caso los m4 y cogemos los adaptadores corriente como lo dice aquí nos aseguramos que está conectado al router que las conexiones que hemos hablado antes está que la luz parpadea y ahora nos pide que habilitemos el wifi para buscar la conexión con el deco está buscando conectarse el móvil con el deco de esta forma accederá a la configuración tardó un poquito la verdad ya está encontrado ahora seleccionamos en qué estancia lo hemos colocado en este caso de puesto el salón y hace la conexión ahora nos pide crear una red wifi se da ese wifi maya esa nueva conexión wifi que vamos a encontrar en los dispositivos que queramos conectarnos que permitirá en cualquier punto de la casa conectarnos a una única red sin cortes sin tener que pasar de la conexión del router a la del repetidor sería una única es lo que llaman la conexión maya ya está haciendo las pruebas está haciendo la conexión está verificando que está conectado y ya está ok ahora podríamos añadir más dispositivos o quedarnos con uno solo que es el que hemos añadido en mi caso voy a poner uno más y sería el mismo procedimiento y buscarlo en la lista y añadir lo que queremos ponerlo en la segunda planta pues el sistema nos nos da esa opción como veis el dibujito es muy gráfico nos enseña que está conectándose los dos que está ligado y ya nos dice que está todo muy bien enlazado así que simplemente volvemos a decir en qué estancia está en este caso el puesto al dormitorio y continuaríamos con la configuración el sistema ya nos indica que ya podemos hacer uso del guión este caso voy a dejarlo así luego evidentemente instalar el a la tercera opción el tercer deco pero ahora ya podríamos hacer uso del internet y también como no entrar en las opciones extra como en la configuración de la lista negra o el control parental que la verdad que es muy sencillo y muy útil pues nada ya lo tendríamos conectado el aparato lo tendríamos configurado desde la app y es momento de sacar conclusiones así que los pros que le veo es que es fácil de configurar tiene una conexión muy estable un alto alcance en una alta velocidad y la app por supuesto con lista negra y contra el parental muy sencillos que nos va a ser muy útil como contras veo que tiene un precio algo elevado pero no caro y los decos son de gran tamaño y ocupan mucho esto ha sido todo no olvides suscribirte y nos vemos pronto un saludo